La entrada del área, la corre en la mitad del terreno Sosa, Sosa juega para Martirena, recibe por derecha, gira y toca para Rivero, Rivero destaca para Martirena, buen quita abajo de Argachá, devuelve la pelota para Amado, Amado sale por izquierda, corre con la pelota Amado, Amado cruza la mitad de la cancha, escapó, buen arranque pero corta el colo Romero, después se tira con todo Amado, deja seguir el árbitro, ganó Medina, Medina al área, escapó el arquero, penal marca el árbitro, pero para mí no es penal. El árbitro marca penal, pero para mí no es penal, habrá que ver lo que dice la repetición, el árbitro marcó penal, el arquero fue a buscar la pelota, eventualmente puede interpretar que hay un toque de la rodilla con la pierna abajo, apoyada del arquero de Liverpool, veremos qué es lo que dice la repetición, el árbitro marcó penal para el negro de la cuchilla. De donde yo lo vi, me dio toda la sensación que el jugador de Liverpool busca el contacto para el penal, no sé, habrá que ver qué es lo que define Otto Hitch, cuando vea el VAR, el penal, Otto Hitch lo sancionó, ahora está esperando la ratificación de que se lo den, pero una jugada... De acá tampoco pareció, ¿eh? De ahí tampoco, ¿no? Sí, sí, ahí. No, la verdad que no. Para ser honesto, nosotros tenemos muy enfrente, no somos buenos árbitros, ¿no? No, nosotros no somos buenos árbitros, pero me dio la sensación que hay más que un arquero que sale a cortar y toca un jugador que busca el contacto después que sacó la pelota del control del arquero. Veremos en definitiva si es el árbitro... Pero como decía Drugniewski, claro, con nueve cámaras es mucho más fácil. Claro, claro, claro. Alvarito, qué fina que es la jugada, porque la puntea el jugador de Liverpool y lo que pasa es que el pie del jugador de Liverpool le queda como abajo de la rodilla del arquero de Fénix, que él va y se trata de frenar, pero cuando puntea la pelota es como que el jugador de Liverpool calza el pie abajo de la rodilla del arquero de Fénix. Es una jugada muy fina, hay un contacto, pero yo no sé si lo va a terminar cobrando, si lo va a ver el VAR, ¿eh? Bien, el árbitro ahora conversa con Requena. Carneiro acomodó la pelota y espera la resolución primero del VAR, si es que lo termina llamando al árbitro o no, y luego en la eventualidad de que el árbitro vaya al VAR a ver la incidencia, si termina confirmando lo que a esta altura la gente de Liverpool espera con singular expectativa. Es prácticamente todo el público de pie en Belvedere esperando la resolución. El árbitro conversa con los jugadores de Fénix, Carneiro parado a la entrada del área, dentro de ella está observando al arquero que se mueve de un lado al otro. No da la sensación, por lo menos, de que vaya a ir a ver la incidencia. Otto Kitsch camina cuando se encuentra con Carneiro, conversa algo con el delantero. Está el cartelito de chequeo VAR, tiro penal en la tele. No, lo que te quería decir, que él la sancionó, o sea que si de arriba le dicen fue, dale, si de arriba le dicen que le parece que no. Ahí es cuando él va a ir a ver la pantalla, ¿no? Bueno, camina Ostogich, además está decir que en este momento están todas las miradas posadas en el árbitro del partido. El árbitro con su brazo derecho extendido y su palma frenando cualquier intención de movimiento, le pide a los jugadores que espere. Ahora lo hace con el brazo izquierdo y la mano izquierda le pide a Carneiro que aguante. Se toma el oído derecho para escuchar lo que desde el VAR le comunican al árbitro del encuentro que sigue esperando. Es una tensa calma. La gente no le puede quitar los ojos de encima al árbitro. Lo de la calma no sé. No, es una tensa. Sí, sí, en realidad es una tensa espera. Ahora sí, me gusta más. Más cercano a la realidad. El árbitro todavía no da señales. Ahora vuelve a escuchar lo que desde el VAR están seguramente tratando de resolver. El público comienza a aplaudir. Está llamando a alguien. A ver a quién llama. Es un jugador de Fénix. Yo no sé si lo llama para ir ganando tiempo, recordando alguna cosa. Ah, claro, está recordando una jugada que se dio en la mitad de la cancha en el arranque. Y lo llama a Amado y le muestra tarjeta amarilla. Es el segundo de Fénix porque antes había amonestado a Núñez en una jugada en la mitad del terreno. Sigue esperando. Cuando el público ya ahora no habla de lo que pueda suceder con el penal, sino que ahora pide que apuren el trámite. No aguantan más. Y además no hay luz en Belvedere. No, claro. A ver qué dice el árbitro. Sí, vayan, vayan, vayan. A ver si se va a patear o no. Se vuelve a parar el árbitro. A ver, viene corriendo. Hay algún jugador que no está respetando. Jugador de Fénix. Está parado adentro del área grande. El árbitro corre de un lado para el otro. Espera que desde el VAR le digan que juegue. Creo que va a acontecer nomás. Y va a patear Carneiro. 48. Tenemos a esta altura acá. Llegará Carneiro. Carneiro, gol. 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 De Liverpool, Carneiro. Carneiro tiró abajo. Contra el vertical izquierdo. El árbitro adivinó la intención. Pero no pudo llegar a la pelota. Que se terminó incrustando en el arco de Fénix. Y Liverpool, que jugaba con la calma. De saber que Nacional perdía. Ahora le suma la tranquilidad. De saberse ganador en este partido. Carneiro. Gonzalo Carneiro. Liverpool 1. Fénix 0. Minuto 48 de la primera parte. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. Le había costado mucho a Liverpool controlar. Pero lo había conseguido. Después de unos minutos iniciales, muy entreverados, sobre el final del primer tiempo, se había hecho el protagonista que habitualmente es en cada uno de sus partidos. Llegó a esta instancia, un penal polémico discutido, largamente vibrado en el VAR, para terminar con la conquista de Carneiro, poner el 1 a 0, la tranquilidad y la posibilidad del campeonato cada vez más cerca. Lo que fuese a espera, habrán sido tres minutos que parecieron tres años para los hinchas de Liverpool. No perdona Carneiro, invadieron todos los suplentes, explotó Belvedere. Jugaremos dos minutos más a partir de ahora. Gana Liverpool 1, Carneiro de penal, Fénix 0. Gana Danubio 2 a 1 sobre Nacional, 9 contra 11. Nacional que la va a meter en el área, córner, punta derecha, Viero Torminca en interno del zapato derecho. Linda pelota, el cabezazo, la línea la saca Hernández. En la línea la saca Danubio. Se salva de milagro y va por una más Nacional. Cándido levanta el centro, el segundo palo no llega a Giglotti, pero sí llega a Otormin. Pisando las puertas del área, siempre con ella el número de va para un lado, va para acá, va para allá. Vamos a jugar cinco más. A partir de ese momento, transitamos 45 de 50. Viene para Cándido, levanta otro centro. Termina rebotando la pelota. Otra vez, va en forma de centro y rebota. Le queda para Monseglio, le pegó Monseglio. Le pegó tan mal Monseglio. Lejos de apretar esa pelota, se termina yendo afuera. Saque de arco, que hará Conde. Acá quedó sentido Lentinelli, pero el partido continúa. Poechocó con Pereira. En un centro de esto, ya no. Fénix va desesperado en busca del empate. Saca la pelota. Requena cinco más. Se van a jugar acá también. La va buscando en la mitad de la cancha. Ahora contra un costado. El equipo de Liverpool hay falta. Desde atrás de Argachá, tiro libre, que va a ser el negro de la cuchilla. El partido terminó siendo una síntesis de este campeonato, ¿no? Un mal partido que terminó, o que está terminando, quizás coronando a Liverpool. Pero el partido tuvo solo diez minutos en un primer tiempo más o menos bueno. El resto fue muy, pero muy pobre. Si tenés Antel en tu empresa, tenés el mejor socio para tu negocio. Facturación electrónica, servicio de hosting, internet corporativo y más soluciones. Antel, estamos para conectarte. Se levanta la gente de Liverpool, le va a pegar a la pelota Rodríguez. Cruza largo para la subida de Cayetano. Cierra Viera, deja atrás para Alves. Alves vuelve a jugar para Viera. Viera corre por derecha. Va con la pelota Viera, toca por un costado. Marca sacando afuera. Jugador de Liverpool dejó la pierna arriba Viera. Y se va. La segunda amarilla, ¿no? Sí, señor. Segunda amarilla para Gustavo Viera, expulsado. Se va a quedar con Die Fénix. El público se levanta, 47 de 50. Cerca, cerca Liverpool de quedarse con el torneo Apertura. Dulce Dereche Calcar, imponente. Dulce Dereche Calcar, te va a encantar. Este es un partido de vuelta que presenta variantes como Canarias, que presenta sus variedades. Edición especial, Serena, Terrojo y Centilla, y Terrojo y Jengibre, la de siempre, la amarilla. Canarias, el mate de mi país. 47 de 50, ¿cuánto tenemos allá? 47, 10, 11, 12 de 50. La pelota que venía en el área, Gigliotti, que trataba de hacer todo solo. La pelota le termina quedando a Conde. Va a salir Danubio desde el fondo. El recorte de 100 millones de dólares en educación es un gol en contra. Que no te ajuste en el futuro. Fenapes. El número 8, Pablo González, Nacho. Sí, se hacen los últimos dos cambios en Liverpool. Entra el 9, Tiago Vecino, y el 8, Pablo González. Salen ovacionados el Colo Romero y Gonzalo Carneiro. Por Correa para 2 vehículos, dice la exigir continental a Correa Alemana líder. En el mundo está en la Rique. La Rique en Galicia y Cuaren Alvarito. 48 minutos. El público negro y azul de pie. Le va a pegar a la pelota González pasando la mitad de la cancha. Quedó con 10, Fénix. El toque corto para Figueredo. Figueredo arriba para Tiago Vecino. Marca. Devolviendo Roberto Fernández. Falta de Vecino. Tiro libre para Fénix. Te merece lo mejor por los amigos, por los efectos. Hay que brindar vino. Santa Teresa, te mereces lo mejor. En Califano. Tenemos el cero kilómetro que queréis. Tomamos tu suado, mejor precio. La diferencia la pagás financiada a tu medida. En Califano es más fácil. Montecaseros, 3219. Califano.uy. Acá Alvarito se salva. Perdón, se salva de milagro. Pero Danubio, mano a mano. Quedó Ramírez con Conde. Terminó ganando el Coco. Ahora le queda para Otormín. Nacional lo tiene abajo de los tres palos. Al rival. Viene otro centro. Saca como puede. Desde el fondo. El futbolista Vicente. Y ahora se va Danubio al ataque. Pero la pierde Cruz rápidamente. Pelota que le queda para Luzano. Luzano va tocando para Otormín. Arranca Otormín. Siempre con ella le gando. Libera ahora con pierna zurda. Beluz en los pies de Fagunde. Va para un lado, va para el otro. Le va a pegar. Fagunde es que no puede levantar ni el centro siquiera. Trata de filtrar esa pelota y la saca para Reba Sosa. Sosa la termina sacando a territorio tricolor. Tenemos quedando Martín Rodríguez. Rodríguez va soltando para Cándido. De las últimas me quedan le estamos jugando. A esta hora. Tic tac, tic tac. 49 de 50. 50 segundos se termina. Viene Nacional. Lo tiene el color Ramírez. Pide la falta en el área. El taco. Conde se salva. Otra vez el franjeado. La tiene Nacional una vez más. La tiene Monseglio. Fagunde se mete en el área. Viene Fagunde. Casi lo tocan. Casi lo tocan pero no. Hay córrer para Nacional. Punta derecha. Lo va a levantar. Otormir, Alvarito. Dos grandes tapadas de Conde en este último tramo. En este último suspiro del partido. Y viene Fénix. Pero cae bueno. Falta en la mitad de la cancha. Tiro libre. Que va a ser el equipo de Capurro. 49 con 50. El árbitro camina por el círculo central. La gente de pie. Espera en Belvedere. Que el árbitro marque el final. Hay tiro libre para Fénix. Puede ser esta la última del partido. Está ganando Liverpool 1 a 0. Va a levantar la pelota Requena. La va a tirar contra el área. Ahí va el pelotazo de Requena. Arriba bueno. La pelota la saca de cabeza Pérez. Y lo va a terminar el árbitro. Y camina el árbitro. Y final. Final del partido. Final del partido. Se resata la locura en Belvedere. Liverpool es campeón del torneo de apertura. Se levanta el público. Los brazos que van al cielo. Los abrazos que son interminables. El papel picado que aparece. La gente que se mete dentro de la cancha. Los suplentes y los titulares. Se confunden en un abrazo en el círculo central. Liverpool. Liverpool es campeón del torneo de apertura. Ha derrotado 1 a 0. Fénix aquí en Belvedere. Y estos casi 5.000 hinchas que se vinieron hasta su casa. Celebran la obtención por primera vez en la historia del torneo de apertura. Liverpool es campeón con aquel gol de carneiro de penal que tocó la pelota a un costado del arquero. Para marcar el único tanto del partido. Liverpool, el viejo negro de la cuchilla. Semillero de virtudes. Es el campeón del torneo de apertura. Ha derrotado 1 a 0. A el equipo de Fénix aquí en Belvedere. Y puede festejar tranquilo. El negro es el campeón. Fue el relato de Álvaro González Márquez. 13 a 0. Si no lo sentís, no lo entendés. En Uruguay, Obra Seca se dice MC3. Obra Seca es now. Fiat tecnología alemana en Uruguay. MC3. 12-601-41-55. Nueva Renault. Orocha totalmente renovada. Una camioneta para todos los momentos de tu vida. Venía a conocer la Moreira. Automóviles. Expandir las piedras. Concesionario oficial Renault. Ganó Danubio, Marito. Terminó en Cardines. Ganó Danubio. Terminó el partido. Con goles de Rafael Haller a los 6 minutos. Igualó Fagundes a los 16 y a los 27 del segundo tiempo. Gol de penal de Nicolás Elojito Rodríguez. Danubio que terminó jugando con dos hombres de menos y 2. 9 contra 11. Logra una victoria importante. 2 a 1 sobre Nacional en Jardines. Y ahí los jugadores de Liverpool. En la mitad de la cancha. Ya se han colocado una camiseta. Seguramente con alguna inscripción. Que hace constar este logro que ha tenido el equipo de la Cuchilla. Que ya había ganado el torneo intermedio. Que ya había ganado el torneo clausura. Pero que por primera vez gana la apertura. Una vez tuvo la oportunidad. Por allá por el 95. Si no estoy equivocado. En una definición con Peñarol. En el estadio centenario de ganar en la apertura. Pero no lo consiguió. Y ahora sí. El negro de la Cuchilla campeón. Ahí están los jugadores en la mitad de la cancha. Acá uno recorre los rostros de los hinchas negros y azules. Se encuentra con lágrimas. Se encuentra con sonrisas. Que casi no entran en el rostro. Y bueno. Y es el premio para esta fiesta de un barrio. Que hoy seguramente hasta muy tarde seguirá celebrando. Oliver Poole es el campeón del torneo de apertura. Se está armando el estrado. Allí en la mitad de la cancha. Para que también por primera vez en su casa. Porque el clausura que ganó frente a Nacional fue en el Parque Central. Y la supercopa que ganó frente a Nacional fue en el campus. Hoy no fue directamente en un duelo con Nacional la resolución. Pero el que también estaba involucrado era Nacional. Y ese equipo de la Cuchilla ganó su partido. El único, me decía bien el profe, de los cuatro que estaban involucrados en la definición que ganó. Nacional perdió con nueve de Danubio. Peñarol perdió con Cerro Largo. Que está en el fondo de la tabla. Y Deportivo Maldonado empató con Albion. El único que ganó el Liverpool. El campeón del torneo de apertura. Ahora vienen los jugadores sobre la cabecera. Donde están los hinchas para ofrendarle el triunfo. Es una fiesta, Belvedere, realmente. Tu mejor asado con Saturno Premium. Del frigorífico a tu casa. Pedido el 094-808-965 en tu carrecería de confianza. Frigorífico Saturno, excelencia. Que se disfruta acá. Qué libianito está el partido. Aprovechá y tomate una pilsen 0.0. Rica, libiana y sin alcohol. El profe Piñegrúa nos deja su primera impresión del partido de hoy. Un partido donde había mucho en juego. Y donde no había mucha distancia entre los equipos. Que tuvo mucha paridad. Que tuvo un momento del partido. Entre los 30 y los 45 minutos del primer tiempo. Donde fue Liverpool. Y en ese momento consiguió el penal y la victoria. Después fue mucho sufrimiento. Muchos problemas en los dos para jugar bien. Mucho nerviosismo. Mucha tensión para llevarse esta copa del torneo apertura. Ganó bien Liverpool. Pero no le sobró nada. Ganó Danubio en Jardines. Que pegó justo al arranque del partido. Y cuando Nacional lo había empatado. Nacional empujó, luchó, cambió gente. Pero tuvo muy pocas ideas. Y hasta en un momento te diría. Que no falta de rebeldía. Pero sí un desconcierto absoluto. Ante la resistencia de un equipo que siempre jugó con menos jugadores que el rival. Y sin embargo, entre lo que resistió las manos de Conde y la impotencia de Nacional. Se lleva los tres puntos de su casa. La pasta fresca es un excelente alimento. Comprar a la franja de pasta de tu barrio. Venga, pastaría, vení, telécomercio, de camino a casa. Cada vez hay más locales con servicio Uvesur. Conoceros a todos en uvesur.com.uy. Óptica, bella vista, gracia 3028. Teléfono 2, 2180. O seguinos en nuestras redes. Óptica, bella vista, el modelo ideal para ti. La vuelta. La vuelta. Y la vuelta. Nadie vuelve. Nadie se mueve de Belvedere. Ni los jugadores se van de la cancha. Ni un solo hincha abandona la tribuna. La vuelta será olímpica. Hay fiesta en Belvedere. Y hay que ver a qué hora termina. Acá en Jardines del Hipódromo, festejadísimo el triunfo del equipo danubiano. La bronca de Nacional que terminó en los últimos minutos del partido. Tirando centros al área que entre como sea. No estuvo papelito que salió temprano. Pero en el arco estuvo el Coco Conde que se agigantó. Y le sacó cada bocha a Gigliotti. Aguantó el resultado. Durmió el partido. La dejó pasar Nacional. La aprovechó Danubio que se queda con tres puntos de local. El partido se está picando. Se están picando a la cabeza de estos niños. Susano Piox. El Piox. Y si es natural que en solo diez minutos elimina Piox o Siriendres y no genera resistencia. No Piox. En Uruguay. S1 es dedicado. La tecnología que está revolucionando las comunicaciones de las empresas en el mundo. S1 es dedicado. 12-901-1010. Victoria y campeonato para Liverpool. 1-0 frente a Fénix. El triunfo 2-1 de Danubio sobre Nacional. Y también la victoria 1-0 de Rentistas ante Defensor en la jornada de hoy. Fueron los tres partidos que tuvimos y dejaron la tabla de la siguiente manera. Liverpool. 32 unidades campeón. 21 goles a favor. 8 en contra. 10 ganados. 2 empatados. 3 perdidos para el equipo de Jorge Bava. Nacional Escolta con 28. Eso no lo mueve nadie. 27 para Deportivo Maldonado. 26 para Peñarol. 24 para Danubio al igual que Boston River. 23 Fénix. 21 Montevideo Wanderers. Los grupos del intermedio van a quedar confirmados. Mañana, una vez que termine el partido, entre Wanderers y Boston River hay posibilidad de que los grandes compartan zona. No pierdas la voz. Recuperala con Ernex. Vienen comprimidos caramelos y ahora también en spray. Ernex alivia el dolor de garganta, desinflama y recupera la voz. Experiencias vivas. Espacio lúdico creativo para niños y niñas de 1 a 4 años en Pinar Sur. Encontralos en Instagram. Experiencias vivas hoy. El partido más peleado es el que tengo ahora con el almuerzo de Pancho Bá. Qué impanchonante el tamaño de estos panchos. Podés armarlos como quieras. Pancho Bá, Boulevard España y Salter Line. Acá en Belvedere, perdóname Camilo, simplemente una postal antes de que se vengan los comentarios. Acá en Belvedere está el escenario listo con la Copa, esperando por los jugadores de Liverpool que están ya todos sobre un costado. Incluso, ingresaron inclusive los que hoy no conformaban el plantel. Está Bava y está algún integrante de la directiva como el presidente de Liverpool. Y se va a venir en cualquier momento la ceremonia de entrega de la Copa, mientras el dale campeón aparece desde la tribuna. Ahora sí Camilo, vamos contigo y la presentación de los comentarios.